No quiero dejar de lado el logro que ellos tuvieron de poder llegar a esta final y poder disputarla en una liga tan competitiva como la de San José, donde estamos jugando con el campeón del interior de la Copa A, de la Copa B. Habíamos llegado con ellos dos a la liguilla y nos tocó llegar a la final. Bueno, la verdad que caliente por el tema de la rota, pero bueno, tranquilo de que los muchachos dejaron todo en la cancha. ¿Se puede pensar en frío dónde quizá tuvo el pecado Campana para no poder llevarse a esta final? Bueno, y nosotros tratamos de presionarlos a ellos para que no jugaran en largo para los dos puntos de arriba. Ahí en la jugada del primer gol creo que hay falta sobre la peira y el Facu no se recupera enseguida para presionar y meten la pelota en largo y nos hacen el primer gol. Eso creo que fue el error nuestro ahí en la presión de jugar en largo. Después en el segundo tiempo tratamos de hacerla circular porque Darío se estaba yendo muy arriba y cuando la agarraba Sander nos costaba circularla de un lado al otro la pelota para poder llegar. Eso lo mejoraron un poquito. Después quisimos arreglarlo con el cambio de Luigi que pasara más atrás y darle un poco más de movilidad arriba con Felipe Travieso. Pero bueno, ya estaban muy convencidos de lo que querían, estaban muy concentrados y no dejaron pasar una pelota y bueno, la sacaban para donde tenían que sacarlo. Da la sensación que esos equipos que quedaron en la semifinal y también los que evidentemente estaban en la final son los cuatro que participaron de buena forma en Copa y además siguen siendo protagonistas en la liga mayor. Un mérito que a veces se puede quedar de lado por la derrota, pero es lo que también tiene que quedar. No, eso sí, incluso con Río Negro también. El otro equipo, vos fijate que nosotros en los papeles arrancábamos a pelear el cuarto lugar cuando nos juntábamos y terminamos segundo invicto. Y bueno, Campana disputó una final después de muchos años con los jugadores del club, con unos jugadores que vienen ya con un proceso del año pasado y a su vez ya vienen todos jugando en el inferior en el club y bueno, pero por haber perdido esta final no va a quitar todo ese trabajo que vienen haciendo los muchachos.